El barrio de Palomarejos inauguró ayer un nuevo espacio de encuentro, bajo el nombre Vamos a Montar un Circo, un lugar que se suma a la agenda artística y cultural de Toledo. Antes de que la carpa abriera sus puertas por primera vez, nuestras cámaras se colaron en el local para conocer un poco más sobre esta innovadora iniciativa. Pues vamos a Montar un Circo, es un grupo de gente que ha decidido crear un espacio, un grupo de gente en los que me incluyo yo, somos cuatro socios, que hemos decidido montar un espacio para dar visibilidad y cabida a todo el espacio artístico que hay en Toledo, tanto de jóvenes como de no tan jóvenes, de gente muy mayor, de niños. Queremos que se cree un espacio en el que todo el mundo nos diga sus necesidades artísticas y culturales y nosotros intentemos solventarlas. Un estudio de radio, una sala polivalente donde impartir charlas o desarrollar talleres, diversos espacios para exposiciones, zonas de co-working, como si de un circo se tratase, distintas propuestas se juntarán en este espacio que pretende ser punto de encuentro y generador de sinergias. Que nos digan las necesidades que tienen, que nos digan de qué quieren hacer un curso, de qué quieren hacer un taller, que nos propongan cosas, un cine club, lo que quieran, que estamos abiertos a todo y que es para todos los públicos, que mucha gente nos decía, bueno es que claro, sois los jóvenes y es como, no, no, aquí va a haber de todas las edades, entonces que se animen, vengan a conocernos y que nos traigan ideas nuevas también. Dar vida al barrio de Palomarejos era otra de las metas presentes en el proyecto. Estábamos viendo también un poco la necesidad de la gente que vivía aquí, dijimos, pues en un barrio, no queríamos el, o sea, sí que es verdad que en principio dijimos, en el casco, y luego dijimos, no, primero porque no hay un espacio de estas características tan fácilmente en el casco, y dijimos, joder, pues es que este es perfecto y justo un barrio para revivir esto un poco, para que dé un empujón para arriba porque la gente de, bueno, la gente del barrio está encantada. En el acto inaugural estuvieron presentes el concejal de Juventud del Ayuntamiento de Toledo, Pablo García, así como el concejal de Cultura, Teo García. Este último aplaudió a estos cuatro jóvenes, que pese a las dificultades, han querido apostar por el ocio y la cultura. Vamos a montar un circo tiene alma, y ese alma lo da el circo, la diversidad, y la verdad que estamos orgullosos de los talentos toledanos, de la gente joven de nuestra ciudad, que está empujando, que suma, que suma nuestra agenda cultural cada vez más extensa, cada vez más diversa en esta ciudad, que si por algo se tiene que definir, además en este momento, es por estar en la punta de lanza de las vanguardias. Una vez subido el telón circense, los asistentes descubrieron con asombro las múltiples posibilidades que la iniciativa ofrecerá a los habitantes de Toledo. Vamos a montar un circo cuenta desde ya con un amplio y variado programa de actividades, que pueden consultar en sus redes sociales o acudiendo directamente al local, ubicado en la calle Lisboa número 9. Los creadores han aprovechado la inauguración para invitar a toledanos y foráneos a que no se lo piensen y pasen a ver el circo.